Bien amigos, vamos a charlar un poquito con el Galgo, con el Galgo Pernia, con Marianito, quien queremos mucho. Y bueno, nos pone contentos su gran actuación que tuvo este fin de semana en Altagracia, donde todo es nuevo para él con este Teseo Domingo. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, bien, muy bien. Ahora disfrutando un poco más. Se relajó. ¿Estás más relajado ahora? Exacto, exacto. Bueno, contanos un poquito cómo fueron estas dos carreras dentro del Teseo Domingo el fin de semana. ¿Todo nuevo para vos? Sí, tal cual, muy nuevo. Si bien había corrido una carrera el año pasado con el Fiat, era totalmente nuevo en un equipo tan profesional como fue, que yo ya lo sabía por acompañar a Leo, pero nunca lo había vivido en carne propia, así que fue espectacular en todo sentido, en lo deportivo, por tener un auto muy súper competitivo. Todo el Action Energy Sport que te trata muy, muy bien y te hace sentir un profesional del automovilismo. Y aparte de disfrutarlo en familia, con Tiago y Leo en la misma estructura, si bien Tiago es otra categoría, está bajo la misma estructura y estábamos todo el día juntos adentro de los boxes y compartiendo un montón de cosas. Eso te iba a decir, qué lindo debe ser estar compartiendo con la familia el fin de semana, ¿no? Es otro combustible. Aparte de compartir la pasión que ustedes vienen corriendo hace mucho tiempo, pero muchas veces no estaban juntos el mismo fin de semana con Leo. Y bueno, y ahora agregado, Tiago, también. Sí, tal cual, aparte en la otra categoría que compartimos pistas con Leo, estamos en boxes diferentes y entonces prácticamente durante las actividades de pruebas y clasificación casi que no nos vemos. En esta ocasión estábamos, cada vez que bajábamos del auto íbamos juntos a ver datos, a ver cámaras, a ver un montón de cosas. Maravilloso. Bueno, y también sabemos que tenés ese combustible, la familia ahí con vos compartiendo y tenés otra gran pasión. Uno nunca deja de ser futbolista y nos gustaría saber de tu yo futbolista, de esa dimensión de Mariano, ¿qué usás en la pista? Cuando te subís al auto ahí, agarrás el volante, ¿qué te viene del futbolista? ¿Qué se usa del futbolista en ese momento? En la parte deportiva nada, en la parte mental sí, porque te ayuda a manejar mucho el miedo, por llamarla de alguna manera. Son nervios, es ansiedad, ¿no? Que en definitiva termina siendo un poco de miedo al... El ser humano en sí tiene mucho miedo al fracaso y trata de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, ese nervio, esa ansiedad que te genera el deporte de alta competencia, sí que el haber practicado fútbol al nivel que lo practiqué me ayudó un montón, porque me da mucha tranquilidad y lo puedo manejar bien. Representó a España en un Mundial. ¡Claro! Se maría en que no puedo parar de reírme cuando contás la anécdota, cuando lo encaraste a Messi para marcarlo, se cagó todo, como ese momento de buenísima. Sí, sí, tal cual, está buenísima también. Quedó buena, la conté así en un asado, pero quedó muy buena. Sí, muy informal, muy linda. Peor de Messi, la peor, perdíamos 3 a 1, 4 a 1, no sé, en el Calderón, y la paró en mitad de cancha. Él se quedó parado, pero parado, parado totalmente, literalmente, no es que... Se congeló. Esperando que sí. Él no se le hace. Y yo estaba a 7, 8 metros, digo, se cagó todo. Y bueno, voy. Más de compromiso que yo tengo. Una foto, una foto. No sé qué me hizo. No sé qué me hizo. Llegué a casa. Estaban invertidos, rapaz. Llegué a casa y me dice, mi señora, ¿qué te hizo? Qué sé yo, decime vos que lo viste por telé. Te juro que no sé. Vos viste que todos, ¿qué te dicen todos? Messi arranca para adentro. Bueno, yo fui a tapar que arrancaba para adentro, pero no arrancó para adentro. No sé qué me hizo. No sé qué me hizo. No sé, qué sé yo. ¿Qué es lo que hizo? Eso, la lengua de vaca, más la del filulepe y todo. Todo el mundo, todo con Mariano. Se le escapó a Mariano, que la metió al 6, al 2 y no sé por qué le pegó al travesaño. No fue gol esa jugada, pero menos más. Bueno, Marianito, queríamos tomar contacto con vos, felicitarte por este gran presente que estás viviendo vos. Bueno, leo ni hablar, así que bueno, a seguir metiéndole y trabajando en el automovilismo. Tu otra pasión. Ni un beso grande al Tano Pernilla, a don Vicente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un saludo muy grande a toda la familia Campeones y la familia Lemiani que saben que les tenemos un cariño muy grande. Ahí está. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Un placer. Hasta luego.